¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero tirar tronco. Mejor una torre bomber por acá. Ahí está. Me quito de encima a la princesa. ¿Rompemos los separados? Yo creo que sí, ¿no? Podría ser interesante. Podría ser interesante. Ese espíritu eléctrico estuvo un poco raro. Miren, vamos a tirarle minero veneno. ¡Uy, qué buen veneno! ¿Pescamos a toda la pandilla? No. Me faltó un duende. Va atrás, me parece. Efectivamente. Tiramos la Valkiria. Me quito de una a la princesa. ¡Uf! Complicado el rival, ¿eh? El rival le sabe. El rival le sabe. Ahora, por acá una torre bombardera. Creo que debería de ser más que suficiente para quitarme de encima a este desgraciado. Aunque capaz si no es tan necesaria. No, sí. Mentira. Sí es necesario. ¡Ojo! ¿Por qué me tira la pandilla así? Le saqué un valor terrible a esa torre bombardera, ¿eh? Le saqué un valor terrible. ¡Uy, no! También le pegó eso. ¡Increíble! Nada, chicos. El mejor value de la historia de Clash Royale. A ver, no tanto, pero sí. Y luego, ojo a esos Larrys. Tengo el tronco. Bien. No hay predict. Poco a poquito la estamos remontando, ¿eh? Poco a poquito, paso a pasito y suave, 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 suavecito la vamos remontando. Uf, casi le pegamos ahí, ¿eh? Con el rompemuro. Casi. Pegamos, pegamos en torre. Pegamos uno. Pegamos dos. ¡Vamos! La tenemos, chicos. La tenemos, la tenemos. El rival está jugando muy bien. Pero creo que estoy jugando muchísimo mejor yo. Hay que rotar rápido el tronco. Listo, ya estaría. Igual estos duendes no me han servido absolutamente para nada porque el rival va a tirar el tronco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ni siquiera hacía falta el tronco. Esto amerita un bailecito chingón, bailecito perrón, bailecito del mini peca. ¡Mamadísimo! ¡Qué buena partida, chicos! Creo que fue una partida bastante táctica en la cual los intercambios positivos de elixir que tuvimos en ciertos momentos fueron clave, fueron cruciales para marcar el rumbo del enfrentamiento. Además de que, claro, también no te puedes precipitar tanto tirando un cohete nada más así porque sea la torre. A ver, en eso radica la fuerza de un lockbait, pero en contra de otro tipo de mazos, en contra de otro tipo de combinaciones. En contra de un ciclo ultra rápido de minero con veneno y rompemuros, triple win condition. Es una verdadera locura. La Valkyria Evo sigue sin marcar la diferencia, sigue sin ser relevante. Vamos a ver qué pasa en la siguiente partida. Comenzamos con duendes por el carril de la derecha. El tipo responde en el peor momento con ese mega esbirro. Vamos con Valkyria desde la parte de atrás. Tenemos rompemuros también. Viene con gigante, interesante. Mazo de gigante. Gigante, tronco, mega esbirro. Puede ser globo, eh. Ya me espero cualquier cosa. No, a ver, espérate, también podría ser cementerio. Si es cementerio, muy probablemente haya sido un error ese veneno. Ok, no. Qué extraño el mazo del rival. Bueno. Si le tiramos tronco, me da a mí que defendemos. Si estuviera ataqueando el mega esbirro, no. Atacamos rápido. Rompemuros por el carril contrario. Tenemos el veneno. Perfecto, muy buen veneno. Muy bien pensado. Pensé que sería ejército de esqueletos. Pero no. Excelente. Ok. Tenemos Valkyria. Tenemos torre bombardera. Tenemos cositas. Tenemos cositas interesantes para defender en esta partida. En contra de Instructo 13. Valkyria desde atrás. Puede ser todavía cementerio. No sé por qué tengo la leve impresión de que una de las cartas que trae este tipo es cementerio. No sé por qué me da esa impresión. Es que ya he visto anteriormente gigante. Ojo. Perfecto. Ustedes eran Shelby y sacrificaste a los duendes. Sí. Ese era el objetivo. Ahora vamos a ver si esta me sirve. Ok. Está tanqueando, eh. Y le hace daño a la torre. Ah, nada más poquito. Muy poquito. Ajá. Veneno por acá. Tiene arquera cebo, ¿no? Shelby, sacrificaste a los duendes. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de quitarme de encima el chispitas. Ok. Veneno con chispitas. Y arquera cebo. Defendimos, ¿qué es lo importante? Bien. Esas me parece que no llegan. Vamos a tirar rompemuros juntos por el carril de la derecha. Viene el gigante. Veneno por acá. Siempre que se tenga la oportunidad con un Miner Control de tirar el viento, veneno directo a la torre. Háganlo. Creo que eso les va a dar mucha ventaja. Porque poco a poquito, paso a pasito, van haciendo el daño. Y es precisamente lo que necesitamos en la partida. Chip Damage. Recuerden que es poco a poquito, paso a pasito y suave, suave, suavecito. Por acá. Uf. Bueno, igual ese duende pega uno. El chispitas me fastidia un poco. Torre Bombardera nuevamente. Uf, aquí se puede perder la partida, eh. Me preocupa un poco. A ver qué tanto aguanta mi Valkyria. Bien, aguanto. Aguanto, que es lo importante. Digo, no me sirve absolutamente para nada aquí, porque se muere literalmente de una. Pero con que hayamos rascado el daño, me gusta, me agrada. Le tiramos veneno aquí. Sé que va a tirar gigante en breves. Capaz si no, no sé. No, esa pandilla es un error, hermano. Qué buen chispitas, bro. Qué buen chispitas y mejor aún el veneno. Minero, pégale. Minero, minero, minero. Ok, vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos. Qué buena victoria en contra de gigantes chispitas. Vámonos, chicos, vámonos. Siguiente partida. Comenzamos con rompemuros por el carril de la izquierda. Y el tipo viene con principito. Ok. ¿Qué hacemos por acá? Muy fácil. Una Torre Bomber y ya está. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cálmate, cálmate, eh! ¡Cálmate! ¡Ah! Sudé. No te voy a mentir, sudé un poquito. Y obviamente no puedo permitir que estos dos peguen porque hay que recordar que un espíritu de fuego al nivel 14 en contra de torres al 14 hace exactamente el mismo daño que una bola de fuego. Muy similar, si no me equivoco. ¿Es el mismo? Creo que es igual, ¿no? Pero bueno, si no, es bastante aproximado. Ok, vamos con esto por acá. Minero así. Muy buenos dragones esqueletos, pero me quito de encima. Ok, perfecto. Me quité de encima. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Así o más mala suerte. No se puede tener más mala suerte en Clash Royale, ¿eh? Justo una bruja. A ver, ya me tiró Pescador, Principito y Dragones Esqueletos al puente. Aparte la bruja. Una locura. Este hombre es creo que el jugador más agresivo de todo el planeta. Veneno por acá, no me quiero arriesgar. O sea, sí podía pescar al Principito con el veneno si lo tiraba a la otra torre que ya está un poquito más tocada. Pero vuelvo a lo mismo, no me quería arriesgar. Por acá yo creo que quizás valga la pena asumir un poco de daño hasta que nos carguemos de Elixir. O sea, si divide el daño no me viene tan mal. Entonces, después sería tirar la Torre Bomber. Una vez ya se iguale, ya está. Ok, perfecto. Ya con esto casi casi que se iguale el daño a las torres. Me tiré el terremoto, era de esperarse. Pero ese terremoto incluso le venía mejor por la otra línea. Igual vamos a tratar de meter un poquito de Chip Damage por el carril de la izquierda. Y creo que lo que más me va a cobrar factura definitivamente es la Bruja. Ok, perfecto. Muy bien. Pero es que vean. Los acerco y luego. Más ocho cero el del rival, ¿no? Tal cual. Ojo, ojo, ojo que no defiende, ojo que no defiende. Vamos, tómala cerdo, tómala. Mucho cerdo. Tírame el terremoto, güey. No me va a tirar la Bruja ahí, sería bastante arriesgado. Lo que vamos a hacer por acá es lo siguiente. Vamos a acompañar a los duendes. Con la Valkyrie. Ojo, eh. Que igual me genera los puercos. Bien, no fueron tantos. Hay un tronco. Uf. Casi, casi la pecho friamos, eh. Si me hace Predic, estoy en la ruina. No, me hace Predic. Excelente. Y seguimos pegando. Y pega, y pega, y pega. El Miner pega. ¡Vámonos! ¡Qué buena victoria! Me hace bastante extraño el del rival y me tomó por sorpresa. La verdad, no sabía ni qué era lo que tenía que hacer. O sea, el terremoto me reventaba la estructura defensiva. Pero lo importante es que nos llevamos una muy, muy, muy buena victoria. Chicos, unas victorias interesantes con este mazo. Pero, no sé. Sinceramente, yo creo que aquí podemos concluir que la Valkyrie Evo no es lo suficientemente fuerte. Como para estar a la altura de otras evoluciones como el Caballero. Los Reclutas. Incluso los propios Murciélagos creo que vienen de maravilla en ciertos mazos. La Valkyrie como tal, no. Por cuatro botas de elixir te da muy poco valor. No vale la pena. Chance, si no le quieren subir las estadísticas, si no le quieren subir ni la vida ni el daño. Lo mejor sería, en este caso, reducir el ciclo. Que sea, cada ciclo. O sea, un ciclo sí, un ciclo no. Un ciclo sí, un ciclo no. Exactamente igual al Gigante Noble. El tema es que el Gigante Noble tiene más daño, más vida. Es una verdadera locura. Y aparte tiene la peculiaridad de que hace un poquito de daño de salpicadura a las tropas que se encuentren en su rango justamente cuando dispara ese cañonazo. No podemos ni siquiera comparar al Gigante Noble con la Valkyrie. La Valkyrie no tiene nada, nada más el tornadito y ya está. No tiene ni más daño ni más vida. Y mira que cuesta cuatro gotas de elixir. Es una locura. Pero bueno chicos, muy buenas partidas. Espero que les haya gustado el mazo. Y si es así, si a ustedes les funciona, si a ustedes les agradó, regálenme un buen like. Suscríbanse al canal y así mismo también activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!